Sexta carrera. Y arrancan con la velocidad del internet del grupo TV Cable. Queda en el último lugar Sharapova. Y Véxter sale a comandar. Un cuerpo de ventaja sobre Ponte Bonito. En el tercer lugar Full de Reyes al centro. A medio cuerpo Full de Reyes corre por dentro Big Porteño. En el último lugar Sharapova. Recorren los primeros 400 metros. Véxter adelante corre con dos cuerpos y medio de ventaja. Full de Reyes viene en el segundo lugar al centro. Tercera a la baranda Big Porteño. Pasando por fuera Ponte Bonito a tres cuerpos. Y se junta con ellos Sharapova. Faltan 600 para la meta. Véxter adelante lleva tres cuerpos de ventaja sobre Sharapova. Al lado de Sharapova viene corriendo Ponte Bonito. Enseguida por dentro queda Full de Reyes en el último lugar Big Porteño. Está ingresando a la recta final por fuera Ponte Bonito. Entra a dominar. Segundo Véxter queda a dos cuerpos. Tercera a Sharapova. Faltan 250 Ponte Bonito adelante. A dos cuerpos Sharapova tratando de cortar. Faltan 150 Ponte Bonito. Tres cuerpos de ventaja. Segundo Véxter junto a Sharapova. Faltan 50 Ponte Bonito fácil. Cuatro cuerpos de ventaja. Primero Ponte Bonito. Luego Véxter, Sharapova, Full de Reyes. Último Big Porteño y así llegaron. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!